Bueno, si tú quieres instalar MIUI 13 ya, ahora mismo, y eres de las personas que tienen el bootloader abierto, hoy aquí te voy a decir cuáles son los terminales que ya puedes actualizar. Para eso, vamos a entrar en Downy, ¿listo? Aquí la tenemos, y aquí vamos a ir buscando poco a poco los dispositivos que ya cuentan con esta actualización. De momento yo ya los busqué aquí arriba, o sea que les voy a ir mostrando qué terminales ya cuentan con MIUI 13, ¿listo? Aquí vemos que el MI MIX 4 ya cuenta con MIUI 13, pero solamente está China Estable. Recuerda que este terminal de momento está para China Estable, ¿listo? Vemos que el MI 11 ya cuenta con MIUI 13, o sea que si usted tiene el bootloader de su terminal abierto, por medio del TWRP va a poder instalar esto por medio de Recoder. ¿Listo? Recuerda que el TWRP es un Recoder y personalizado que nos permite instalar estas ROM, ¿cierto? Y son oficiales. Vamos a irnos al siguiente y vemos que el MI 11 Pro y el MI 11 Ultra ya cuentan con el MIUI 13. Vemos que el Redmi K40, el MI 11X ya cuentan con la versión. Eso quiere decir que yo ya puedo descargar esa ROM, por así decirse, e instalarla aquí. Así que, pues vamos a proceder a instalarla. ¿Listo? Yo tengo la versión de MIUI 12.5.6, algo así, y pues le voy a hacer esta instalación. Yo lo voy a hacer por medio de USB OTA. Yo descargué esa ROM, o sea, para descargar esa ROM sencillo tienen que darle aquí donde dice Recoder y ya se descarga. ¿Listo? Eso más o menos, miren, se demora 4 minutos, pesa como 3.2 GB. ¿Listo? Entonces, voy a poner pantalla completa para que ustedes vean. Aquí tenemos el terminal y aquí hemos pasado esa ROM en el OTA. ¿Listo? Vamos a colocarlo aquí y vamos a darle ahí donde dice Install. ¿Listo? Install. ¿Listo? Ahí donde vemos... Listo. Entonces vamos a darle ahí donde dice Select Storage y vamos a seleccionar la USB de nosotros. ¿Listo? Aquí está, miren y verán. USB. Y le voy a dar ahí donde dice OK. ¿Listo? Y vemos que ahí está el archivito que yo acabo de pasar. Voy a seleccionar la de MIUI 13 Global. Voy a seleccionar. Ahí está seleccionada. Y solamente con deslizar aquí, ya se empieza a instalar. ¿Listo? Ahora vamos a dejar que se instale MIUI 13. Mientras, vamos a ir viendo que otros terminales van a poder actualizarse. Y después les mostraré, pues, cómo va la actualización. ¿Listo? Vemos que el RATMIC A40 PRO también ya se puede instalar. O sea, el FOCO F3 PRO y el FOCO F3 GT también ya lo pueden instalar. ¿Listo? Vemos que el MI10S también. Pero recuerden que el MI10S, esta es una versión china. También lo van a poder descargar. ¿Listo? Vemos que el MI10 PRO China Global Estable. Vamos a ver. No. El MI10 PRO no cuenta con esta versión. O sea, que para este no. Pero para la versión de China, sí. Pero pues nadie quiere la China. El MI10 Ultra, como ya sabemos, no salió para hispanohablantes, por así decirse. Salió solamente para China. Pero pues hay personas que con ROM customizada la pueden hacer esta instalación. Como por ejemplo, la Xiaomi.deu, que es la versión china de MIUI. Pero pues viene con español, ¿no? Y con las GAPS de Google. O sea, que esta persona va a poder hacer uso de eso. ¿Listo? Vamos a ver qué otra. El X3 GT. El MI10 PRO en versión china. Vimos que esta ya cuenta con la Global y tiene con MIUI 13. ¿Listo? Vamos a ver otro. Tenemos el X3 PRO. Vamos a ver. Global estable. Y vemos que cuenta con MIUI 13. Si usted descarga la ROM y la pone por medio de TWRP. Así como yo lo estoy instalando aquí en este terminal. Le va a funcionar. ¿Listo? Vamos a ver qué otro. El MI10 CV. A ver. China. Global estable. Vemos que el MI12X. Obviamente pues el 12X va a tener el MIUI 13. Porque pues con el vino. O sea, es que vino con MIUI 13. Obviamente. El MI12 PRO. Global estable. MIUI 13. ¿Listo? Vemos que el MI11T PRO. Global estable. MIUI 13. Ya cuenta con MIUI 13. Todas las personas que tienen estos terminales. Y que tienen el bootloader abierto. Pues van a poder hacer esta instalación por medio del TWRP. O solamente les toca esperar a que. Pues MIUI. Abra esto para que le llegue las actualizaciones a sus terminales. ¿Listo? A ver. Vamos a darle acá. Y vemos que el 11 PRO también. Listo. Ahí lo tenemos. 11T PRO. Y vemos que el 11T. También cuenta con esta actualización. Vamos a ver otro más. El 11T global. También 13. Y el Mi Pad. También cuenta con la actualización. Y por último. El Mi Pad 5 PRO. También cuenta con esta actualización. Si usted tiene en Fastboot. Pues va a poder descargar la ROM completa. Y hacer una instalación. De una. O si no. Pues. Lo hace por medio de Recuerde. ¿No? ¿Listo? Espero que este video. Te haya ayudado. Recuerda que aquí en el enlace de la descripción. Van a estar. Todos los links. De estas ROMs. Que vimos hoy. Para que tú directamente. Lo descargue. Sin tener que visitar la página. ¿Listo? Aquí vemos que la actualización. Está casi a la mitad. ¿Cierto? Ahí ves. Casi a la mitad. Esperemos. Que se descargue. Recuerda que este canal. Está pensado. Para que tú puedas solucionar. Los problemas de tus terminales en casa. O sea. Que si tienes un terminal. Android. O Xiaomi. O cualquier referencia. Suscríbete al canal. Y únete. Al grupo de Telegram. ¿Listo? Si te unes al grupo de Telegram. Pues ahí. Podría ser una ayuda más. Personalizada. Porque entre comunidad. Nos estamos apoyando por ahí. Si los daños. Que tienes con tu terminal. Es. Más avanzado. Y requieren cuentas. Verificadas de Xiaomi. Pues van a tener. Un costo adicional. Pero eso. Lo hacen unos amigos. Que están. En el grupo. Colaborándonos con eso. Así que. Cualquier problema. Que tengas con tu terminal. Se va a solucionar. Obviamente. No te vayas a robar el terminal. Y vayas a decir. Que para que te lo desbloqueen. Porque no te recuerda la clave. Si te lo robaste. Esos problemas. Ahí no los arreglamos. Listo. Y además. Tú sabes que. Todos esos problemas. De esos terminales. Son complicados. Y además. Te traen mala energía. Listo. Ahí estamos. Ya sabes pues. Bueno aquí vemos. Ya acaba de terminar esto. Vamos a darle donde dice. Reboot. Vamos a darle donde dice. Reboot. System. Y vamos a esperar. Para que el terminal pruebe. Listo. Ver. Si ven. Se me cargó. Como una actualización. Este. Vamos a. Quitar esto. Vamos a poner. Listo. Ahí. Ya está. La nueva. Actualización. Listo. Vamos a ir a ajustes. Cerca de mi UI. Y vemos. Que efectivamente. Tiene. La global estable. Listo. Recuerda. Si tienes alguna duda. A la hora de hacer la instalación. De tu sistema. Déjame saber aquí abajo. En los comentarios. Y te estaría ayudando. Con ese problemita. Listo. Saludo muy especial. Para todos ustedes. Sin más. Nos vemos en la siguiente. Vamos. Ahora. Vamos.